Aunque apenas está iniciando el mes de abril, José Manuel Coutinho ya tiene algunos pugilistas en mente que podrían venir para el mes de mayo, con fecha aún por definir en lo que será el reinicio de los viernes de knockout en la capital del estado, recordando que en Tapachula fue donde se abrió la fila de carteleras de este 2018. Respecto a los elementos que ya tienen en mente para esta ocasión, destaca el nombre de Pablo Cheroki Macario, boxeador originario de Quetzaltenango, Guatemala, y que se ha convertido en el verdugo de los pugilistas mexicanos. Otro elemento que se reporta desde Los Ángeles, California y Estados Unidos es el buen prospecto Luis Saldaña Jr., pugilista que milita en la división de los pesos medios, lleva seis peleas y marcha invicto, se le busca rival veracruzano, chiapaneco, tabasqueño o mexiquense. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Y hasta el cuarto mes del año, la actividad del Deporte Ciencias sigue en marcha, teniendo contemplado el segundo torneo del Día del Niño, el cual como su nombre lo dice, es únicamente para categorías infantiles y busca festejar a los pequeños ajedrecistas, que posteriormente serán los continuadores de muchos logros. La Liga de Ajedrez Tuchlán aún no ha dado a conocer la convocatoria, ni ha definido la fecha y el lugar, pero se sabe que incluirán a ajedrecistas desde los seis años y hasta los doce, muchos de ellos ya con experiencia en eventos de este tipo. Posterior a este certamen se dará vuelta a la página hasta el mes de junio, cuando se tenga contemplada jugar la final del Torneo Apertura 2018, específicamente el Día 2. También se disputará el torneo Día de la Selva La Candona y el séptimo Campeonato Amateur. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Carlos Moreno Guzmán desea ser uno de los posibles 30 nadadores mexicanos que han logrado cruzar el Canal de la Mancha en el mes de agosto, reto para el cual, en conjunto con la marca Sponsor en Chiapas y un grupo de colaboradores, realizará el próximo 15 de abril una segunda carrera de 5 kilómetros de distancia a partir de las 8 de la mañana para recaudar fondos y costear dicho viaje. La carrera atlética tendrá lugar en la vía Tuxtla Activa. El banderazo de salida será a las 8 de la mañana en el Parque Bicentenario para correr sobre la avenida central hasta llegar a la 11 Oriente y de regreso al mismo punto de partida. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. La novena chiapaneca de Guacamayas se enfrentará este miércoles 4 de abril al conjunto Águilas de Petalcingo del municipio de Tila, Chiapas, para cumplir con su tercer compromiso de pretemporada de cara a su participación en el campeonato de la Liga Tabasqueña de Béisbol Profesional. El encuentro está pactado a las 19 horas en el estadio Luis Ansaldo Arroyo de Palenque. Se estima que para este miércoles Guacamayas concluye su gira de trabajo recibiendo a la novena de Águilas, encuentro que la directiva invita al público en general a presenciar antes de que inicie su camino hacia conseguir su cuarto título de manera consecutiva en esta liga, como lo hizo en 2015, 2016 y 2017. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. El equipo Chiapas de la categoría juvenil mayor femenil de la disciplina Hockey In Line consiguió su boleto a la fase nacional de olimpiada y nacional juvenil 2018 que se realizará en el estado de Chihuahua tras lograr su clasificación en cuarto lugar general del campeonato interasociaciones 2018 que se celebró del 23 al 27 de marzo en las instalaciones del CARE y Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano en Monterrey, Nuevo León. A su regreso de la capital chiapaneca, el entrenador del respectivo chiapaneco femenil, Walter Bolívar, indicó que fue un selectivo muy reñido y con alto nivel competitivo por la presencia de los equipos de los estados del país que estaban buscando el pase a la fase nacional de olimpiada y nacional juvenil 2018, donde solo clasificaron ocho selecciones. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Este miércoles en punto de las 21 horas en la cancha de flag futbol del Parque Deportivo Cañahueca darán comienzo de nueva cuenta los encuentros correspondientes a la jornada 7 de la categoría Heavyweight de la Liga Municipal de Tocho Bandera, donde los duelos serán King Kong que lo hará ante Titanes y finalmente Gordox ante Mondongos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello.